muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al interior del santiago bernabéu hoy lunes 10 de julio de 2023 vamos a comenzar nuestra andadura viendo las novedades que tenemos en el interior del templo del real madrid vamos con ellas hemos estado viendo en los últimos vídeos como demolían toda esta zona para hacer la reforma pertinente hoy en día no vemos a nadie trabajando por la zona si es verdad que lo utilizan de paso pero aquí tenemos también la zona presidencial donde hemos visto cómo quitaban los asientos empiezan a construir las nuevas estructuras todos esos paneles de pladur que han ido colocando también han trabajado en la parte del techo y sobre todo la bonita transformación que va a tener la zona presidencial que estará lista para principios de temporada aunque en el día de hoy lo veamos así todo patas arriba va a sufrir un gran cambio respecto al inicio de temporada aquí tenemos las nuevas estructuras las nuevas paredes y tapias que han construido en esta zona de tribuna del lateral este parece que han enfoscado esta que tenemos justo en pantalla parece que está todo reciente siguen trabajando en toda esta parte de tribuna donde tienen que seguir remodelando y reformando esos pasillos que ahora veremos mucho mejor ahí están los topógrafos mira mira cómo se mueve el lujo y en la parte de tribuna del fondo que ahora veremos también mucho mejor como siguen trabajando también y en la parte del primer anfiteatro donde ahora mismo no podemos ver pero don worry be happy no os preocupéis porque ahora lo veremos desde la otra ubicación vamos a ver qué novedades tenemos en las diferentes zonas sobre todo con el montaje de estas grandes estructuras en la banda del lateral este y lateral oeste a día de hoy la verdad que tenemos esta estructura del lateral este muy avanzada apenas queda poquito y por qué dices que queda poquito jesús porque arriba justo si subimos la mirada podemos observar que ya en las terchas de rodadura tanto en el lado oeste y en el lado oeste cara veremos han quitado ya las redes anti caída y podemos ver al descubierto ya los andamios por lo tanto dentro de muy poquitos días dentro de muy poquito en general ya secas ya veremos cómo van subiendo las estructuras que vemos cómo están montando aquí en el suelo en estas plataformas improvisadas que algunos dicen que las han creado para la presentación de mbappé y la ignorancia ahora veremos mejor desde el otro lado la parte del montaje de la estructura del vídeo marcador que se está haciendo en el lateral oeste porque desde aquí no lo vemos nada bien así que pues básicamente quedan muy pocas piezas para terminar con esta gran estructura y lo que digo pues ya dentro de muy poquito veremos cómo las suben hacia las flechas de rodadura cada una en sus respectivas y ya aprovechando la imagen vámonos a la parte del fondo norte donde parece que a día de hoy tenemos menos movimiento las nuevas estructuras del vídeo marcador en este fondo ya ha confirmado nuevo ver la veo que no va a estar al completo toda esta instalación de las pantallas del vídeo marcador solamente van a estar disponibles las de los fondos el fondo sur y el fondo norte así que si a algunos os preguntaba y si iba a estar disponible el vídeo marcador para el inicio de temporada la respuesta es no si es verdad que de forma paralela se están montando las pantallas en el parking del santiago bernabéu si es verdad que toda la estructura en sí que envuelve y que va a ser la protagonista para sostener el peso de las pantallas del vídeo marcador van a estar listas para el principio de temporada pero lo que no va a estar listo va a ser esas pantallas correspondientes del vídeo marcador mira 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 correspondientes del vídeo marcador en los laterales que me ha faltado puntualizar eso es que estaba viendo el reflejo y digo están colocando más mamparas en la parte del sky bar aquí se ve perfectamente se ve perfectamente como el reflejo brilla en el interior de esos andamios del transatlántico por lo tanto cuando quiten ya todos esos andamios que tenemos en pantalla veremos el sky bar de castellana completamente listo bueno ahí podemos ver la ventosa que utilizan para colocar la mampara el cristal gigante fíjate nunca lo había visto si me lo habían enseñado pero nunca había visto como colocan el cristal y estoy hipnotizado como una vaca cuando pasa un tren pues igual que verdadera locura y ahí arriba vemos también como siguen trabajando tenemos nuevo pladur parece pladur al menos desde aquí lo que pasa es que estoy tan lejos que no se aprecian muy bien las cosas pero creo que sí es pladur bueno lo dicho que es que iba a contaros también las novedades aprovechando que estaba grabando las estructuras del vídeo marcador en el fondo norte iba a mostraros también los avances en las terchas del fondo norte pero al final he visto ese reflejo de la mampara y me he distraído podemos ver que en las terchas del fondo norte tenemos ya cuatro membranas cuatro cojines completamente instalados y por lo que estamos viendo ahora mismo hoy lunes 10 de julio de 2023 ya tienen que empezar a colocar lo que viene siendo la última como cuando os vais de bares y os vais a tomar algo que decís me voy a tomar la última que en realidad hay un dicho que dice que no se dice la última sino me voy a tomar la penúltima pero de momento la instalación del quinto cojín aún no se va a proceder porque no tenemos el somier el útil colocado vamos a ver si lo tenemos en el otro lado en la parte este pero tampoco es me da a mí qué aún hoy no van a comenzar al colocar el último cojín de las terchas del fondo norte vámonos a las terchas del fondo sur que ya sabéis que va un poquito más retrasada que las del fondo norte ahí tenemos los cojines visiblemente se ven de maravilla tenemos 3 y han abierto las terchas contiguas a donde ya tenemos los cojines para empezar con el cuarto cuarto y penúltimo en este caso sí penúltimo y penúltimo vamos a ver si tenemos el somier vamos a ver si tenemos el cojín no no tenemos ni trabajadores ni cojín ni somier ni útil ni nada de nada yo imagino que viendo los trabajos que tenemos en las terchas del fondo sur y fondo norte yo creo que en una semana o dos como mucho tenemos ya todos los cojines y las membranas completamente colocadas aquí están colocando una cruz de unión y lo que yo creo que también dentro de muy poco veremos es el izado y la colocación de estas grandes estructuras oye qué calor qué calor están en mitad de la solana están en mitad del todo el sol ahí en el terreno de jugo encima con manga larga obviamente para no quemarse pero es que tienen que estar pasando un calor bueno esto es de aquí no porque están en la sombra esto es de aquí son los reyes del mambo ahora cuando nos movamos veremos mucho mejor los trabajos que se están produciendo en la parte del primer anfiteatro de todo el anillo del santiago bernabéu porque desde aquí no se ve muy bien así que no os preocupéis no os vayáis del vídeo quédate conmigo hasta el final no te vayas por favor o encaja o encaja esa es la ley del trabajador aquí en españa donde estoy viendo novedades es en esta parte del fondo sur esta parte de tribuna donde ya sabéis que van a colocar una especie de grada desmontable no en toda la totalidad de la grada baja grada alta y tribuna del fondo sur pero si en esta parte parece que están preparando lo que viene siendo la grada desmontable así que vamos a seguir viendo novedades vamos a subirnos el primer anfiteatro el fondo sur la semana pasada a los últimos días vimos cómo empezaban ya a construir esas terrazas correspondientes y que se unirán en la parte de los palcos esos nuevos palcos antiguos rectangulares y que a medida que pasen los días pues irán enfocando como han hecho ya en muchas terrazas todos esos nuevos muros estos en concreto ya han quitado los paneles de encofrado y han hecho el recrecido en esa grada más cercana al lateral este y aquí podemos ver en el día de hoy dónde están los paneles de encofrado para hacer ese recrecido que hemos ido viendo durante todos estos días barras semanas barra años que han ido haciendo a toda la parte de santiago bernabéu así que también hemos visto como siguen con las estructuras para los nuevos palcos está muy avanzada sobre todo en la parte norte del lateral oeste pero aquí pues tienen todo ese material que van a ir colocando como ya han hecho en la parte norte del lateral oeste que ahora veremos así es como están a día de hoy es más ahí tenemos todo el material que lo tienen acopiado y lo van colocando pues cuando corresponde así que ahora cuando pasemos al otro lado veremos qué trabajos están realizando en el lateral oeste es que ahora mismo con estas grandes estructuras no podemos seguir hablando de ese tema venga vamos a ir moviéndonos seguimos viendo muchísimas piezas totalmente acopiadas en la losa del terreno de juego menos mal que no hay césped en estos preciosos distantes porque mirad qué polvo tenemos en el interior es increíble prácticamente no podemos ver la parte del otro lado del estadio y hemos estado viendo durante todos estos días como iban quitando eliminando toda esa tierra del fondo sur ese montículo que teníamos para que accediesen a dejar material en el hipo geo y a día de hoy ya tenemos toda esa tierra eliminada y como hemos visto los últimos vídeos pues lo que están haciendo es reformar todas esas filas que tengan que reformar las no todas parecen pero si es verdad que llevamos unos cuantos días viendo cómo siguen remodelando primero picando y luego posteriormente ya pues tapando con el cemento para darle la forma correspondiente vamos a acercarnos a la parte más oeste donde podemos ver día a día como empieza a coger forma sobre todo la parte más cercana al lateral oeste veremos a ver cuando empiezan a colocar los asientos pero yo creo que mientras tengamos todos estos trabajos en la grada alta y grada baja del fondo sur aún no empezaremos a ver grandes novedades toda esta zona ya fraguada sin paneles de encoprado y lista para empezar de nuevo a pintar como hemos visto en el primer anfiteatro en lateral este colocar los anclajes los acoples para los nuevos asientos y dejar esta grada lista para los fans del real madrid en este caso en la grada de animación aquí podemos ver aprovechando ahora mismo que ha venido una nueva hormigonera gracias a un cubilote y la pluma de camión grúa podemos observar que ahora mismo ya están echando hormigón en ese recrecido que han hecho y que están haciendo en el bowl del santiago bernabéu esos centímetros que ganamos respecto al classic bernabéu ha sido rápido ha sido rápido ha llegado el cubilote han abierto todo el hormigón todo el cemento que han estado ahí y ya pues a recoger de nuevo con esa inmensa pluma del camión grúa volver a cargar cemento y echarlo la parte del primer anfiteatro donde están reformando y haciendo el recrecido seguimos pedazo de cracks por cierto están empezando a colocar andamios justo dentro de todas esas nuevas estructuras que están creando para construir la grada desmontable también hemos visto estos días como de molían toda la parte de la banda del fondo sur esta banda de la esquina también con el lateral oeste que a día de hoy vemos ya esos nuevos tubos que conectan con el túnel de votación y esas plataformas que han ido incorporando los últimos días una especie de pasillos fijos empezarán a hormigonar dentro de muy poquito ahí al fondo también vemos cómo empiezan a estructurar esos nuevos tubos qué trabajo más complejo qué trabajo más complejo y sobre todo hay que ser paciente con lo que se está haciendo en resumidas cuentas lo que han hecho es transportar todo ese material que teníamos aquí hacia la izquierda es decir todo este hueco que tenemos a día de hoy aquí parece que hay al fondo también han seguido trabajando en la parte de la estructura del acceso al hipogeo en la parte de sur y también vemos en las primeras filas de la grada baja del fondo sur donde siguen picando esa zona donde antes se colocaban la gente de movilidad reducida y que parece ser que van a cambiar de ubicación a un lado mucho mejor porque es que en ese lado no se ve nada nada de nada así que todas esas personas que tengan su abono aunque contraten un asiento justamente la primera fila de la grada baja de todo el santiago bernabéu no solamente aquí pues mucho ánimo bueno desde esta ubicación veremos cosas que no hemos visto antes bueno no hemos podido ver antes cositas en ricas interesantes fresquitas muy ricas así que ya sabes aprovecho para decirte dale like y suscríbete bueno vamos a echar un vistazo a la nueva estructura y esa gran estructura que se está montando en la grada del lateral oeste antes no podíamos ver bien por la estructura del lateral este y así está a día de hoy 10 de julio de 2023 hemos visto cómo han quitado esas redes anti caída en las terchas de rodadura por lo tanto ya dentro de muy poquito veremos cómo suben estas grandes estructuras que llevamos viendo durante tantos días como se montan desde aquí se ve bastante bien desde aquí se ve muy bien y se aprecia el cómo han quitado esas redes anti caída en las terchas de rodaduras tanto la cercha de rodadura del lateral este como la del oeste que tenemos ahora mismo en pantalla que es más en la parte sur de la plataforma tenemos los sacos con las redes que han ido quitando en la parte sur y si quitamos el zoom nos vamos a la parte norte sé que pues esto tiene nada que ver o quizás no tenga la relevancia que tendría que tener como otras cosas pero bueno yo lo digo igualmente por si queréis saberlo o tenerlo en cuenta ahí tenemos también en la parte norte esos sacos con las redes anti caída que estaban colocadas en las terchas de rodadura en ese caso la tercha de rodadura de la cubierta oeste otro público demás y vamos a reanudar esas novedades la parte del primer anfiteatro del lateral oeste que nos hemos quedado a medias y ahí podemos ver cómo siguen enfocando los nuevos balcones las nuevas terrazas para los palcos a partir de aquí dentro de muy poquito veremos cómo siguen colocando los pasamanos donde ahí han colocado un solipandi pasamanos lo que digo iremos viendo durante estos días cómo siguen instalando más en los diferentes pasillos correspondientes al primer anfiteatro del lateral oeste ahí vemos las nuevas estructuras con las nuevas mamparas con las equis para que nadie se deje los cuernos algunos barren de ese hormigón que va secando ahí tenemos dos están barriendo y a partir de este sector ya empezamos a ver con gran densidad la colocación e instalación de esos pasamanos en estos pasillos ahí lo podemos ver bien 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 muy bien hay novedades hay novedades fresquitas muy ricas y me gustan a mí no me gusta a mí me encanta y ahora veréis el bombazo en el lateral este el bombazo en el lateral este no os lo podéis perder porque mientras que vamos navegando por el primer anfiteatro ya del fondo norte y dos apretando los nachos porque no sé si vais a estar preparados para tal novedad ahí aprovechamos para ver que están picando ese pasillo antes era naranja y se va a convertir en gris como hemos visto en los diferentes ya pasillos remodelados la parte del fondo norte más cercana a la torre de y al lateral este no lo podemos ver bien pero ya lo hemos visto antes y aquí viene lo bueno amigos aquí viene lo bueno hola 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 esto es por expand lo utilizarán como aislante pero a esto no me refería a esto no me refería y eso puede ser que sea para la parte de las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro no si no porque lo colocan ahí y esa verdadera locura yo no me la esperaba lo que iba a decir no era esto que esto me ha pillado por sorpresa esto es por expa y nada esto se utiliza también como aislante veremos a ver dónde lo empiezan a colocar a veces que lo empiezan a colocar en toda esta estructura y por fin vemos ya novedades porque llevamos viendo tanto tiempo estos andamios aquí colocados que al final me van a empezar a salir canas y eso que ya tengo alguna por ahí de momento esta zona pues no tenemos novedades y ya que estamos aquí aprovechamos para sacar el sky bar de la torre de seguimos viendo estos andamios seguirán trabajando para el cierre pertinente y ahí con nuevo bernabéu que en pocas semanas tendríamos esto totalmente operativo y listo bueno lo que decíamos vamos a seguir por el primer anfiteatro que es por donde nos hemos quedado vimos cómo pintaban todas estas zonas todos estos sectores y aquí tenemos el vinagre del día de hoy la cosa fuerte la gran novedad como lo queráis llamar mira mira están haciendo hasta incluso sonido de tambores con la colocación de esos paneles a mi izquierda para acompañarme la introducción y presentación de los nuevos asientos del primer anfiteatro del lateral este el otro día vimos aquí en primicia cómo empezaban a colocar esos acoples esos anclajes para ya instalar esos asientos y ya en el día de hoy ha sacado maribel también en exclusiva pero sobre todo la parte norte y en la parte sur vemos los nuevos asientos que de momento no están instalados definitivamente ya los tenemos aquí ya los tenemos aquí ahí están todavía los anclases y ya llegando a la parte sur podemos ver otro montón de nuevos asientos que han traído que de momento pues están simplemente amontonados ahí no están todavía fijados pero en estos días veremos cómo los colocan que tenemos un montón hay un montón de asientos bueno claro los correspondientes porque iba a haber menos la cantidad de asientos que tenemos en el lado sur es tremenda es tremenda como dijo ella madre mía que verdadera locura y la gran novedad del día de hoy aquí en el lateral este aprovechando también que estamos grabando el lateral este nos vamos hacia la parte del segundo anfiteatro parece ser que están cementando ese recrecido de las filas del segundo anfiteatro del lateral este hay que beber mucho agua porque está haciendo mucho calor en madrid estos días tenemos una nueva ola de calor vamos a seguir navegando viendo lo que podemos ver desde esta ubicación tiene que seguir con la reforma del bowl correspondiente a esa zona iremos viendo los mismos trabajos que han hecho en el primer anfiteatro oye huele a gas huele a gas y no me gusta nada cuando huele a gas bueno pues ahí no hay material importante seguimos viendo la parte de la visera donde no tenemos ninguna novedad vimos como la de molían pero no tenemos más novedades en estos días veremos a ver cuando reanudan los trabajos en esta zona para la unión de las pantallas del anillo led por la parte sur y por la parte norte el tercer anfiteatro pues lo que podemos ver desde aquí no es gran cosa pero por lo menos lo intentamos siempre la reforma también hay al fondo vemos a duras penas también más trabajadores lo que pasa es que no apreciamos muy bien lo que están haciendo pero lo podemos intuir ahí vemos como también están trabajando entre las tubulares del lateral este ahí están la zona de la visera también del lateral este vimos como colocaban unas cuantas lamas pero parece que se han paralizado un poco la instalación de las mismas en toda esa zona porque seguimos viendo las mismas lamas que veíamos hasta hace una semana no hemos hablado del cuarto anfiteatro del fondo sur con el lateral oeste y del fondo norte con el lateral oeste así que vamos para allá sobre todo en la parte sur no vemos grandes novedades pero ahora cuando pasemos a la zona norte veremos grandiosas novedades pero bueno esto es obligatorio así que lo tengo que sacar para que lo veáis ahí vemos las nuevas estructuras que han ido colocando entre el paseo 360 y la parte de la grada vimos cómo quitaban los asientos poco a poco iremos viendo cómo cambia de color cómo tenemos la parte norte del cuarto anfiteatro más cercano a la torre c donde podemos ver cómo ha cambiado de color en cualquier momento veremos cómo instalan esos anclajes para colocar los nuevos asientos y una cosa que estaba hablando con roberto es que me ha dicho que estaban empezando a colocar nuevas mamparas en la parte del paseo y efectivamente ahí los tenemos ahí podemos ver cómo están colocando nuevas mamparas justamente en la parte norte del sky bar y en la parte norte del paseo 360 ya justo en la esquina de la torre c donde si os dais cuenta ya han empezado a colocar las lamas como hemos visto en el vídeo del exterior han empezado a colocar las lamas en la parte curva de la torre c y lo que decíamos antes las nuevas mamparas que están incluyendo en toda esta zona que la verdad que se ve bastante bien por fin empezamos a ver grandes novedades en toda esa zona por fin aleluya y aprovechando que estamos aquí vamos a visualizar todas esas piezas que tenemos en la losa del terreno de juego para seguir montando en las grandes estructuras para el soporte del vídeo marcador así tenemos la losa del terreno del juego donde ya os digo que los que estén al sol ojito cuidado ojito cuidado que es un peligro pero brutal porque es que encima estos días está apretando de lo lindo está apretando bien fuerte aquí en la capital de españa con esta nueva ola de calor aquí a la izquierda seguimos viendo los trabajos que están ejecutando en esta grada desmontable futura grada desmontable ahí vemos cómo están cortando todo ese material que necesitan con esa tronzadora monofásica en seco o una mesa de corte como lo queráis llamar vamos a subirnos también a la parte entre el tercer y cuarto anfiteatro donde vemos novedades han empezado a construir nuevas estructuras nuevas paredes de separación ahí las tenemos hace poco vimos todos estos trabajos bastante paralizados y por fin empezamos ya a ver consistencia en el asunto y por fin vemos ya novedades en toda esa zona esas nuevas estructuras que han ido colocando entre el tercer y cuarto anfiteatro así que por fin una alegría más para el body una alegría más para el cuerpo en el día de hoy y por fin vemos cómo reanudan los trabajos en esa parte del lateral oeste bueno hasta hoy no había visto todavía la colocación de las mampanas de cierre del sky bar de castellana y vaya a ser que en el día de hoy me voy a encontrar con todas y cada una de las que tienen que colocar verdadera suerte la mía me casi me ahogo vámonos para la grada baja y grada alta del lateral oeste donde vimos como colocaban los asientos de contorno vimos como colocaban las letras de real madrid y aquí en la parte sur tenemos todavía los anclajes para seguir colocando esos nuevos asientos de color azul marino azul navy como queráis llamarlo pero por favor no me apuñales ni me matéis por ello alguna vez lo diré azul navy y alguna vez diré también azul marino yo soy español 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 y por lo tanto pues tendré que decir azul marino aunque el oficial sea azul navy ahí vemos también aprovechando la imagen como siguen con las conexiones para las estructuras del vídeo marcador y ahora la parte norte la veremos mucho mejor no os preocupéis don worry be happy ahí vemos imagino que estarán superpuestos no estarán anclados ni fijados y ahí en la parte norte pues parece que han empezado con la letra de parece el veo veo pero no lo es simplemente es la colocación de esas letras lo que digo parece que han comenzado con la letra de pero aún no han terminado ni siquiera vemos a nadie trabajando en la zona así que bueno sin prisa pero sin pausa y hay igual en ese quesito vimos como colocaban esos asientos de contorno y en la parte baja sobre todo la grada baja del fondo sur ahí faltan todavía por colocar más asientos así que vamos a ir acabando el vídeo aquí te recuerdo mis redes sociales twitter jesús ram 1902 instagram jesús r madrid 1902 y aquí en youtube jesús ramírez dale like y suscríbete vamos a acabar el vídeo justamente en esa zona a ver qué vemos entre estas grandes estructuras que han colocado aquí lo que decíamos aquí tenemos este nuevo andamio que han montado justo entre estas estructuras amarillas así que vamos a ver en qué se convierte todo esto cuando pasen unos días aquí podemos ver cómo están empezando a colocar puntales también para afianzar todo el material que se va colocando también hemos visto en la vuelta al exterior estos nuevos armarios han ido colocando en toda esta zona veremos a ver dónde y cuándo lo colocan así que muchas gracias a todos déjame el like suscríbete al canal y nos vemos más pronto tal como pescado como chufletos